Saludos, mi nombre es Patricia Calderón y soy especialista de educación del programa HISTOR del municipio autónomo de Caguas. La administración municipal tomó la iniciativa de utilizar la tecnología para de alguna manera continuar ofreciendo nuestros servicios y así poder hacer este periodo de cuarentena uno más llevadero. De este modo se han desarrollado una variedad de cápsulas educativas para el beneficio tanto de los niños como de sus familias. Mediante esta cápsula voy a presentar el tema de las rutinas diarias. Durante años los programas HISTOR han integrado rutinas diarias en todos sus salones y éstas han mostrado ser de gran beneficio. El tener una rutina nos permite organizarnos y estructurar nuestro día. Así que yo los invito a establecer una rutina en su hogar para que les ayude a organizar todas sus actividades diarias. Les voy a mostrar la estrategia que yo utilicé. En este caso tenía esta pizarra disponible y la redacté aquí, pero de igual modo lo pueden hacer en computadora o en una hoja de pop-in. Y es importante que involucren al niño en esta redacción de su rutina diaria. En mi caso utilicé un formato parecido al que utilizamos en los salones de HISTOR, a diferencia de que en esta rutina no vemos un horario específico. Quise hacer este ejemplo de esta manera para que fuera flexible y se pueda adaptar a cada hogar. Sí integré lo que son los periodos de alimentos y el periodo de descanso. Ahora que estamos todos en el hogar, especialmente nuestros niños, visitan la nevera con mayor frecuencia. Así que el establecer unos periodos de alimentos nos ayuda a atender este asunto. En el periodo de descanso, podemos invitar a los niños a realizar actividades pasivas que les permitan relajarse, como lo es la lectura de un cuento. También integré lo que son las actividades de movimientos. Y sí, estoy al tanto de que estamos en un toque de queda y de que no podemos salir del hogar. Pero de igual modo, es importante cuidar nuestro cuerpo y mantenerlo activo. Así que podemos evaluar alternativas, como es bailar el ritmo de la música o hacer ejercicios en familia. Otra de las actividades que tengo en la rutina es la integración de la tecnología. Sabemos que esta generación es bien tecnológica. Y el establecer un periodo de la rutina para esto nos permite controlar el contenido al que tienen acceso y la cantidad de tiempo. Como saben, el municipio autónomo de Caguas ha establecido estas cápsulas educativas, tanto para las familias como para los niños. Así que pueden aprovechar este espacio e invitar a sus niños a ver estas cápsulas donde van a disfrutar de cuentos y canciones. También tenemos en esta rutina diaria las actividades en familia. Es importante que saquemos un momento de todos nuestros días para sentarnos en familia, para conversar con nuestra familia y para saber cómo están. También en mi rutina tengo aquí al final el ser feliz. Y no está al final porque sea menos importante. Todo lo contrario, todos los días debemos sacar tiempo para pensar qué fue lo que nos hizo feliz y dedicar más tiempo a eso. En estos momentos tan cruciales en los que estamos viviendo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero también tenemos que cuidar nuestra mente. Tenemos que ser pacientes con nosotros y entender que nadie lo tiene resuelto y que todos estamos trabajando para llevar de la mejor manera esta situación. En el caso de que ustedes establezcan una rutina en el hogar y lograron todo según lo establecieron muy bien y celébranlo como familia. En el caso de que no lo lograron, sean pacientes con ustedes mismos, evalúen que sé que algo lograron, evalúen qué fue lo que lograron, deseen el crédito y celébranlo. Vamos a ser pacientes con nosotros, vamos a ser pacientes con nuestros niños. Estamos atravesando un momento histórico. Así que tenemos que ser pacientes, tenemos que vivir el día a día. Vamos a superar todo esto que estamos viviendo y nosotros vamos a seguir aquí como apoyo. Así que los invito a seguir las páginas de Instagram, Facebook y YouTube del municipio autónomo de Caguas. Hasta la próxima.